Otro día en Guadalajara, aquí andamos con el compa, el vero vero, pirata de Juliacaque. Bueno amigos, hago este video para explicar bien todo lo que pasó, creo que la gente merece una explicación. Ahorita como que están saliendo las cosas de control, fuera de control, de que empiecen las páginas de internet, las noticias, tantas cosas, creando cosas que son mentiras, que me secuestraron, que estoy muerto, que tantas cosas amigos que debo de aclarar para que estén tranquilos, para que ustedes estén bien, estoy bien, solo que quiero dar mi versión y contar un poco las cosas, como sucedió todo para que ustedes igual sepan lo que es la verdad y que no se dejen llevar nada más por cosas falsas como ya andan hasta creando, que según que mi página de Facebook yo hice esto, que mi página de Twitter yo hice aquello. Yo no he usado ya mis páginas, ninguna página yo he usado desde que pasó esto hasta ahorita, este video es lo único, ni Facebook, ni Twitter, ni nada he usado yo, porque tengo que pensar las cosas bien, tuve que pensar las cosas bien para ver lo que estaba pasando. Es una situación muy difícil para mí que viví, que jamás había vivido algo así y creo que la verdad que ustedes se merecen, pues la verdad para que estén más tranquilos, ya no puedo dejar pasar más tiempo y quiero que ustedes estén tranquilos. Igual Benelgringo va a dar su versión en su canal para que ustedes la puedan ver y escuchar lo que le están que decir. Bueno, todo empezó días antes del día que mataron al pirata de Juliakán. Él me había mandado un mensaje, me ha mandado un mensaje a mi Instagram diciéndome que él había llegado a Guadalajara, que le pasara mi número de teléfono, por aquí yo les pongo la captura de eso. La razón por la cual yo había ido a Guadalajara fue porque, primero que todo, iba a grabar mi video musical. Segundo, iba a sacar unas playeras a la venta que ahí se iban a hacer, se iban a hacer en Guadalajara, de ahí iba a hacer la página de internet, de ahí se iba a controlar todo esto. Fue la primera razón. Ya pues yo renté el departamento, se me ocurrió la idea de lo del brócoli show, hacer los episodios, chicas, andar tomando y todo eso, que por regular es muy común. Yo cuando voy a México me gusta divertirme, a mí me encanta México. Quiero aclarar que después de esto no cambio mi opinión de México. A mí me encanta México y es uno de los lugares que me gusta más estar. Bueno, pues un día antes de lo que pasó con el pirata, el pirata quería hacer algo, ¿verdad? O sea, yo la verdad no me sentía mucho con ánimo porque pues la gente no le estaba gustando mucho lo que era el brócoli short, que ya, que me dejara de eso, que regresara a los videos como siempre. Y pues no me sentía mucho con ánimo, así que lo ignoré un día antes. No quería grabar, no me sentía con ánimo, la verdad ocupaba como que la mente me diera buenas ideas, es algo diferente, no nomás andar grabando, tomando y haciendo lo mismo de diario que estaba haciendo. Ese día no grabamos, ese día no, el día antes no pasó nada. Último, pues decidí tomarme un día, ¿verdad? Al día siguiente el pirata vuelve a decir que hay que hacer, que vamos por ahí. Ya me sentía un poco más con ánimo yo, dije, bueno, pues hacemos algo. La única vez que yo había visto al pirata de Culiacán era como dos veces antes, como en octubre cuando fui a lo de mi gira y que estuvimos haciendo, grabamos un documental con él, que pues la gente tal vez, quizás tú seas nuevo, estés viendo este video, yo a esto me dedico, yo me dedico a grabar videos, yo me dedico a entretener a la gente, con mis vlogs, grabo mi vida, música y todo esto. Bueno, pues era mi primera vez que lo había visto él, un día, bueno, como dos meses antes lo había visto y ese mismo día grabé como cuando llegó, empezando, igual aquí por aquí les pongo el clip cuando llegó a él. Arranavítalo, güey. ¿Qué fue, güey? ¿Cómo te fue la gira, güey? ¿Están hablando, güey? ¿A la gira toda madre, viejo? Sí. Vale, vale, vamos a ver, una botella, bueno, una botella, bueno. O sea, empezamos el día, ayer descansamos, ayer no hubo show, bueno, el Dani le di el día libre, Dani anda, pues por ahí, anda por ahí, con unas chicas por ahí. Y bueno, vamos, vamos el día de hoy, vamos a ver qué esperamos por acá, por la ciudad, vamos a ver qué es lo que hay, bueno, empezamos chido el día. Grabé un poco más sobre el gatillo que le quitó un teléfono a una chica y pues fue así como de que, lo que yo hacía para mis videos, ¿verdad? ¿Con quién estás hablando de Jesús, chulada, mamá? ¿Con quién estás hablando ahora? Pásame, pásame el vato, pásame. ¿Qué pasa? ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mamá? ¿Así nomás quedó? ¿Amentó el celular de la vida? Sí, mamá. ¿Así nomás quedó? ¿Así nomás quedó para la morra que se pasa la verga, así nomás quedó, eh? Bueno, mames, ¿amentó el celular a la verga? ¿Paola? Ellos querían ir a algún lugar a tomar, yo la verdad no tenía mucho ánimo de tomar porque había tomado toda la semana anterior, ya no quería, lo menos que quería era que mis videos siguieran continuando de puro tomar y puro desmadre, quería cambiarle, así que por eso yo mismo publiqué, había publicado en Twitter, dije, no voy a grabar por un tiempo, me voy a tomar unos días libres, porque no me sentía con ánimo, yo no quería compartirle lo mismo del diario de tomar, de lo mismo, ya era muy repetitivo lo mismo, entonces, pues dije, bueno, igual salgo con ellos, todas las chicas querían salir, de que, pues, que vamos a tomar, que vamos a grabar, me acuerdo que mi amigo Benelgringo quería grabar un documental con él, y, pues, yo dije, bueno, está bien, pues, lo dejo que él grabe, y yo grabo ya otro día, ya con karma, ya pensando qué es lo que voy a hacer, este, igual tenía muchas cosas pendientes de mis playeras, de todas estas cosas que, este, tenía que hacer y, pues, no me sentía con ánimo para grabar lo mismo, por eso ya apuesto que me iba a dejar unos días sin grabar. Eh, bueno, pues, se hizo más tarde, estuvimos en la casa ahí con un par de horas, eh, me acuerdo que escuché que el pirata estaba transmitiendo en vivo, eh, las chicas estaban arreglando, eh, pues, todo, todo tranquilo, un día normal, otro día en Guadalajara, eh, los amigos del pirata, pues, que, bueno, que vamos a tomar, ¿verdad?, que querían ir a tomar, y, pues, era un lunes, así como de, güey, pues, ¿a dónde van a tomar, verdad?, yo, yo tenía que tomar, no quería tomar yo, pero, pues, dije, pues, los acompaño, pues, vamos, ¿verdad?, no quería hacer como el aguafiestas de, de, de no ir, eh, pues, ya nos preparábamos, ya nos alistamos, eh, pedimos un Uber para llegar al lugar, eh, me acuerdo que estaba retirado al lugar de, de ahí, la verdad no tenía mucho ánimo yo, hasta, yo tenía hambre, yo no tenía ganas de beber, yo tenía hambre, me acuerdo que hasta pregunté, güey, ¿hay comida en el lugar?, y, sí, si hay comida, bueno, pues, comemos y ya, eh, pues, vamos en Uber, eh, pues, todo tranquilo, eh, me acuerdo, me acuerdo que llegamos al lugar, llegamos primero nosotros, que, veníamos en dos, en dos, ¿verdad?, porque ya éramos, éramos como algunas, diez personas, más o menos, como cinco chicas, cinco hombres, no me acuerdo muy bien del número, cuántos éramos, llegamos al lugar, eh, Uber nos deja, eh, entramos, eh, era cuenta que apenas nos están alistando la mesa, nos estábamos sentando, yo me acomodo, ¿verdad?, me acomodo, en la silla, me estoy sentando, están acomodando apenas la gente, están llegando, de repente, volteo así como hacia enfrente, y yo nomás escucho, o no, así, fue como el instinto, así como de que volteas por el ruido, porque después te, pa, 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 y yo así como que volteas, mi instinto, como que la reacción de, güey, sientes como que vas a morir, güey, pa, 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 mi instinto fue como de, me paro, echo un pringo por acá, güey, como, me escondo, así como detrás de algo, y veo que hay una puerta por detrás, corro, rapidísimo, da cuenta que esto pasó como en menos de un minuto, fue así todo de, pum, puf, rápido, le, la adrenalina así, no sabes qué está pasando, no sabes a quién le estaban disparando, no sabes, no sabía yo nada, fue así como de, ni miré nada, yo nomás me, te quedas como en un pánico, te quedas como en un estado así de, güey, qué acaba de pasar, qué pasó, te quedas asustado, y, eh, me voy corriendo, me escondo en un lugar, poco después, miro que mi amigo también había corrido, este, me dice mi amigo que los demás se quedaron tirados en el piso, yo me quedo asustado, así, preocupado por mi amigo en el gringo, porque hace bueno, no sabía de él, las chicas tampoco, me quedo muy preocupado de qué es lo que está pasando, me fijo en las redes sociales, como poco después, empiezo a ver de que, estaban diciendo que acaban de matar al pirata de Culiacán, así como de, güey, qué pasó, así como de, todo fue muy rápido, qué es lo que acaba de pasar, eh, con miedo, ando con miedo, como no, güey, sientes como que, sientes que te acabas de escapar de alto, una muerte, o algo, no sé, todo fue así como muy rápido, en lo personal, yo estuve ahí, en ese lugar, menos de un minuto, apenas me estaba sentando, cuando, pa, 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 corro, no veo nada, la verdad que yo nomás, mi instinto fue de correr, eso fue mi instinto, correr, porque, pa, 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 para, y, uy, no mames, ¿sabes? Pero ya, analizando la situación, viendo que nada más el pirata fue, de nosotros, nada más el pirata es el que muere, eh, pues está más claro, que no nos querían hacer daño a nosotros, y a mi amigo Ben, ni a ninguna chica, porque si lo hayan querido hacer, lo hubieran hecho, eh, yo no sabía de lo que el pirata había dicho a, a quien, que, que se había metido con alguien, yo no sabía nada de él, porque como yo les he dicho, nada más lo conocía él dos veces, y hasta ahí, eh, entonces, la verdad que me quedo yo con una, un estado así como de pensar, güey, ¿qué pasó? y, ya viendo la situación, pues, estuve en el lugar equivocado, con la persona equivocada, y, hubiera, hubiera yo no estado en este lugar, hubiera pasado lo mismo, si yo hubiera decidido no ir, hubiera pasado lo mismo, la gente ya empieza a sacar sus versiones, que yo lo puse ahí, que, que por mi culpa, que, ¿saben? cosas así que son absurdas, porque igual, él fue el que quería grabar conmigo ese día, él fue el que fue a mi lugar, porque él quería grabar, yo no tenía ni ánimo de grabar, para mí esa situación es como, siento mal, güey, así como de, ¿qué pasó? así como de, yo, este, me iba a venir aquí, me iba a venir yo a Estados Unidos, pero, como todo eso lo que pasó a mis familiares, de que, no, que ya vete de México, que, que todo esto, la verdad que, pues, estoy decepcionado de, de que esto haya terminado de esta manera, que me haya estado yo en un lugar equivocado, en un momento equivocado, pero, esto le puede pasar a cualquiera, ¿saben? en sí, aunque haya pasado esto, no creo diferente de México, yo siempre lo he dicho, México es chido, México es un lugar a gusto, pero, si andas con las personas equivocadas, en el momento equivocado, te puede pasar a ti, a cualquier persona, eh, yo sé que, no, no debo nada, no, no, no temo a nada, porque, yo nunca dije nada, ni siquiera sé nada, ¿saben? como de que, yo por, yo sé que yo por estar en México y estar tranquilo, porque no hice nada malo, no dije nada malo, no hice, ni vi, ni siquiera ni vi, porque todo fue así como de, rápido, perdido, eh, pero la situación, si es así como cabrona de, wey, que acabo de vivir, que, que pasó, wey, así como de, eh, personalmente, como les digo, el pirata de Culiacán, pues, eh, no, no lo trate mucho, pero, bueno, en paz descansa él, y muchas, muchas, muchas gracias a toda esa gente, que estuvo preocupada por mí, y estuvo preguntando, amigos, eh, si no he subido videos, no he dicho nada, es porque quería yo dar una buena explicación, lo que haya pasado, y solo les quiero decir que toda esa gente, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias a gente que se preocupó, eh, la verdad que los quiero con, los quiero demasiado, amigos, eh, es una situación muy difícil para mí, algo que yo nunca haya vivido, y bueno, pues, eso fue como mi versión, esto fue lo que, lo que pasó, esto fue lo que viví, eh, no crean en los chismes, no crean en las páginas, no crean en, en alguna publicación que yo dije, según que en Facebook, que en Twitter, yo no dije nada, amigos, yo no puse nada más lo que, más lo que tengo ahorita, y que ustedes pueden ir, y a ver, porque la gente le puede cambiar, la gente puede alterar un tweet, la gente puede alterar alguna publicación de Facebook, algún video, alguna noticia, todo eso es para generar controversia, en todo esto, la verdad es esto, amigos, la verdad es de que esto fue lo que viví, estuve en una situación que, pues, no quisiera que nadie estuviera, y pues, me tocó vivirla, y la verdad que, esto es la verdad, amigos, nada más, eh, no sé si voy a subir videos próximamente, no sé si voy a, eh, qué es lo que voy a hacer ahorita, igual, no debo nada, igual lo hice nada malo, como para esconderme o algo, eh, pero, pues, entiendan que yo nunca había vivido esto, y para mí es algo muy diferente, que, por eso, por eso es de que me, me, reservé un poco fuera de las redes, este, pero bueno, amigos, eh, esta fue mi versión. ¡Gracias!